Amores que esperan Comienzan a salir de la pista los competidores del gran clásico Ciudad de General Cabrera, el número uno, Tretis, que será conducido por Alexis Carabajal. El número tres, Maestro, con la monta de Maximiliano Monte. El número tres, Maestro, con la monta de Nacho Godetti, los participantes del gran clásico Ciudad de General Cabrera se dirigen al sitio de largada. ¡Largaron el gran premio Ciudad de General Cabrera! 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 Guardame tu copla, querido cantor Para cuando lleguen las lluvias mejor Y el agua sin agua, arena sin flor Por el albigasta se lleva un amor Y en la salamanca un pájaro soy Volando hacia tus horizontes yo voy Y cuando regreso, fría soy sol Remontan las coplas brilladas de amor